Bueno, yo me voy a acostar aquí. No estoy en... No estoy en gente. ¡No hay gente! ¿Quién es? Y yo me digo, no, no, no puedo hacer campañas. El campañita hay gente ya, de verdad. ¿Quién es? Ay, saludo vecina. Hola. Disculpe la molestia. La señora no está aquí, se puede retirar. No, qué pena, pero yo sé que ella no está, pero para ver si usted me puede ayudar yo soy la vecina que me mudé aquí hace poco y... en el frío. Con este calor así. No entiendo, de verdad. Eh, pasa que yo... Ay, qué pena. Quiero enviar una fotografía a una persona que... No, lo que pasa es para ver si usted me puede dar la clave del wifi de aquí de la casa. Si es rapidito, yo se la envío y ya, todo listo. La opción 13.0 porque gracias a ti subimos de nivel. Ay, perfecto. No, gracias vecina. Disculpe la molestia. Me debe 100 pesos. Perdón. No, no. No, no. No, no, que se quedó como enviado. Tú me puedes repetir la clave de nuevo. Ay, contra. Por favor. De que mire, se quedó como enviado. No, la opción 13.0 porque gracias a Miguel subimos de nivel. Gracias vecina, perdón. Disculpe la molestia. Me debe 200. Voy a cobrar. Voy a cobrar. Voy a cobrar. Ay, discúlpame. Qué pena, de verdad. Qué pena. Lo que pasa es que yo le envié esa foto, pero ahora como que no estoy segura. Pero esa foto es del cujo, eh, del cuerpo suyo. Sí, entonces yo, yo quiero enviarle esta. Qué usted opina? Bueno, esta también. La parte de adelante. Envío la parte de adelante. ¿Me puede dar la clave otra vez? Porque es que cuando salgo se me va a hacer. La clave. Y disculpe. La opción 13.0 porque gracias a ti subimos de nivel. Ah, yo entiendo que te digo ahorita, Miguel de la calle. Ah, Miguel sí. Ok. Con mayúscula. Con mayúscula. Sí. Ok, con mayúscula. Ay, no me entra. Ah, no te entra, te voy a entrar este. ¿Qué es lo que estás, qué estás jodiendo? ¿Qué va a ir ahí? ¿Qué viene a bailar? ¿Qué viene a bailar? ¿Vienen a robar los wifi? ¿Vienen a robar los wifi? ¿Cuál es la baila? ¿Por qué compra un paquetito? ¡Compré un paquetito! Entonces, deja la puerta abierta. Deja la puerta abierta a ella. ¡Estoy jalta ya! ¿Qué es lo que? Una baila todo el tiempo robándose los wifi. ¡Yo lo pago ese wifi! ¡Yo no lo pago el wifi! ¡Mariana! ¡Mariana! ¿Eh? ¿Pero qué está diciendo usted, Mariana? Que la consigo así, sulfurada. Lo que pasa es que viene una tipa ahí sin braciadas a conectarse al wifi. Porque son las mujeres que les gusta más que la conecten. ¡Dios mío! ¡Arrobate el wifi, hombre! ¡Dios mío! Pero, Mariana... ¿Pero cómo está? ¡Ay! ¡Qué transición! ¡Mariana! Ella me extrañaba. No, no me gusta verla así, Mariana, por favor. A mí me gusta verla como es usted, siempre tranquila, relajada, pacífica. Y quería preguntarle entonces, esa mujercita que vino, más o menos, ¿quién es? Ella es la vecina ahí, la que, la que siempre anda en Colalesa y otra en el patio. Ah, la vecina, la vecina que... Bueno... Esa es la que tiene carita de... De yo no fui. ¿Es ella? Sí. Ay, Mariana... Y solamente le pidió la clave. Sí, sí, ella le pidió la clave, solamente. No, bueno, gracias a Dios, Mariana. Mariana, pero recuérdeme algo, ella es la que usa la barriga afuera todo el tiempo. La barriga afuera. Ay, no se ve horrible, de verdad. Ay, pero ella... Mariana, oígame algo. La clave. La pidió tres veces, la clave. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuvo aquí en la casa? Vino tres veces, ella. Si la pidió tres veces, vino tres veces. Sí, pero puedo venir cuatro, porque uno no sabe. Bueno, sí, también. Ay, Mariana. Mariana, y oígame algo. ¡Pero cuál es la barriga con usted! ¡Pero cuál es la preguntadera! ¿Me tienes alta? Chama, de verdad, estás cansada, ¿vale? Pero, ¿qué te pasa, chica? ¡Deja la huachafita, ¿vale? Chama! ¡Chama! ¡Pero qué pescado! ¿Qué pasa, vale? ¡Qué pescado, chau! ¡Estoy cansada, ya! ¿Qué me dejaste? Pero, Mariana, Mariana, yo le pago su sueldo, ¿yo? ¡Respete! Ay, verdad, verdad. Sin mí, usted no cobra. Sin mí, usted no come. Perdónen, perdónen, de verdad. Dios mío, basta. Voy a abrir la puerta. ¡Abre la puerta! Saludos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y esta mujer... Hola, buenas tardes. Los números... Aquí no queremos cueritos. ¡Ah! ¡Ah! Mariana, dígalo elegante. Leder. Aquí no queremos leather. Señora, eh, disculpe. Mi nombre es Susaya Cordero. Susaya Cordero. Yo soy la encargada de premios soberanos. ¡No puede ser! Sí, sí. Usted me conoce, Susaya Cordero, la de la película. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Qué encargada de los premios soberanos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ay, pero qué emoción! ¿Y a qué debemos su visita a esta humilde morada, Susayita? Lo que pasa es que yo quise cambiar la idea este año. Por eso haremos un Open Indiferente, dedicado a las domésticas. Una pregunta, Susaya Cordero. ¿Usted cree que nosotros podamos ganar un premio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque aquí hay gente muy buena, pero no la nomina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso puede ser, como María Tavares. ¡Ja, ja, ja, ja! Por ejemplo, excelente, mi amor. Sí, sí. ¿Y entonces? Entonces, él le decía, ella es la coreógrafa. ¡Ja, ja, ja! Y ella le dará unos pasitos para ver si usted puede, entonces, participar en el Open Indiferente. ¡Yo! Sí, ella es Yesula Barbinuca. ¡Ah, de esto la que es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo es, cómo es? ¡Yesula Barbinuca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Mariana! Entonces, con la música, vamos a ponerle la musiquita. ¡Mariana, lo vas a lograr! Para que pueda bailar. Vamos a ver. Mariana, baila buenísimo. Mariana es la mejor, Mariana. Ya. Eso es fácil. Sí, entonces, ahora es su turno. Recuerde bien que debe de estar con mucha gracia los pasos coordinados, así como lo hizo Yesula. ¡Bótate, Mariana! Vamos. Tú eres mejor que Yesula. Le di a Play. Yes, otra vez. Aquí estamos otra vez. Esta verdad va a nacer. No, 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 no. ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. A Yesula le faltó un poco, ¿verdad? Como que le falta más coordinación. ¿Cómo? No, no, no. Muestra, hoy, no. Una vez, otra vez. Aquí estamos otra vez. Esta vez, para ser. La memoria para ser. En la cabeza Mariana, en la cabeza Mariana Demuestra Mariana que tú puedes con eso y con más ¡Ay! ¡Ay! ¡Termina Mariana! ¡Termina! No, 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 no No, 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 no Yesula no hizo ese movimiento al final No lo hice, no lo hice Entonces no le está gustando lo que yo estoy haciendo No, pero espérese, vamos a hacerlo una última vez Para ver si la podemos poner Porque me interesa que sea ella A la tercera voz Esperá breve ya, esta es la final para decidirnos Entonces ¡Pero qué diablo es lo que ustedes quieren! ¡Qué vaina es que yo me ponga así! ¡Que parezca un cuerito! ¡Eso es lo que ustedes quieren! ¡Se me van! ¡Se me van! ¡Que me importa a mí! ¡Mira de aquí! ¡Rápido! Yo tengo demasiado talento Es verdad Mariana, usted es talentosa ¡A mí no me hable! ¡Ay! Pero Mariana Pero usted la tiene cogida conmigo, Mariano Yo quería decir que usted es pluricultural, multitalentosa Un contrato para los soberanos Multitasking, Dios mío Y no le gusta conmigo Ay, Dios mío, de mi corazón, de verdad, que es que es sufrimiento Ay, Mariana Le tengo buena noticia Ay, ay, ay Nosotros hemos decidido que usted merece la oportunidad De hacer ese opening Yesula lo aprobó Ay, hola Ella lo aprobó y aquí está Entonces, este es el contrato De cien mil pesos Solo por ese bailecito Solo por ese baile, Mariana Ay, Mariana Mariana, tenemos dinero, Mariana Venga, firme por aquí Recuerde, premio soberano, firme Mira cómo tiembla, mira cómo tiembla la emoción Muy bien, ahora yo voy a poner mi firma y le entrego el contrato Ay, qué bueno Ahí está Yesula firma también Yesula Ya Yesula firmó Porque si la firma de Yesula no se puede aprobar Bueno, pues entonces, nada, felicidad Gracias Nos vemos en los ensayos Ay, gracias, gracias Son siempre bienvenidas Por fin, Dios mío, un contrato Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy emocionada, chava Yo también, qué pecado, chava Lo voy a compartir, ¿verdad? Ay, qué bella, qué bella Cien mil pesos, con eso puedo ir al supermercado Ay, Dios mío No, doña ¿Qué pasó? Perdimos ese dinero ¿Cómo que lo perdimos? Mariana, ¿y por qué? Es un contrato de los Cassandra Ay, soberano Ay, Dios mío Ay, Dios mío